La quince, y les cuento un secreto, ese día los sentí más cerca que nunca, ahora debo renovarme, debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande, una historia que construiremos juntos y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí, en el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl, elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos Historias Cruzadas, los primeros pasos de Damián y de Damián, el gol histórico de José Pedro y de José Pedro, la constancia de Agustina y de Agustina, el esfuerzo de Fernando y de Fernando, el aguante de Catalina, Alfonso, Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla, los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas, el aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camisa para seguir haciendo historia. Cruzados y cruzadas, soy San Carlos y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria, imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana, el apertura de 2002, el campeonato del 2010 y cómo no, el clausura 2015-2016. Cuánta energía, cómo alentaban, qué hermoso 30 de abril. Luego recibimos la estrella 14 y en pandemia bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl. Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado. Recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. El apertura de 2002. El campeonato del 2010. Y cómo no. El clausura 2015-2016. Cuánta energía. Cómo alentaban. Qué hermoso 30 de abril. Luego recibimos la estrella 14. Y en pandemia bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora, debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos. Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl. Elige y personaliza tu losa. Y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camisa. Para seguir haciendo historia. Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado. Recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la Interamericana. El Apertura de 2002. El Campeonato del 2010. Y cómo no. El Clausura 2015-2016. Cuánta energía. Cómo alentaban. Qué hermoso 30 de abril. Luego recibimos la estrella 14. Y en pandemia bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora, debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos. Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl. Elige y personaliza tu losa. Y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos Historias Cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado. Recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. El Apertura de 2002. El Campeonato del 2010. Y cómo no. El Clausura 2015-2016. Cuánta energía. Cómo alentaban. Qué hermoso 30 de abril. Luego recibimos la estrella 14. Y en pandemia bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos. Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl. Elige y personaliza tu losa. Y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Y a Mila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. El apertura de 2002. El campeonato del 2010. Y cómo no. El clausura 2015-2016. Cuánta energía. Cómo alentaban. Qué hermoso 30 de abril. Luego recibimos la estrella 14. Y en pandemia bajamos la 15. ¿Y les cuento un secreto? Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos. Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl. Elige y personaliza tu losa. Y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Aló. 1, 1, 1, 2. ¿A dónde, perdón? ¿Estamos ok? Ya. Gracias. 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 Gracias a todos los que la están pasando muy mal con los incendios en el sur del país. Mandarle mucho ánimo, que ojalá puedan recuperarse pronto, en especial a todos nuestros hinchas que sabemos que hay muchos y que pasen muy rápido este momento y que pronto puedan volver a la normalidad. Así que como capitán, en nombre de todo el equipo, mandarle muchísimo ánimo para todos. Gracias Matías. Cumplimos con aquella solicitud que nos había hecho nuestro capitán para iniciar esta conferencia de prensa y vamos a continuar ahora con las preguntas. La primera, la fórmula del periodista de ESPN, Nicolás Ramírez. ¿Qué tal Matías? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que ya feliz de tener esta notificación. Fueron hartos días y semanas de espera. La ansiedad también de entender que el cierre del Mercado Libro de Pases era la jornada de mañana, pero ya me imagino que fue una linda mañana, una linda notificación y que ya te tiene como un compatriota como nosotros. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, muy contento. Muy contento por recibir la notificación. La pude ver después del entrenamiento, así que estuve toda la mañana ahí con la expectativa. Pero bueno, una vez terminé el entrenamiento, pude revisar el email y llegó todo perfecto. Así que bueno, estamos muy contentos. Muchos sentimientos personales. También muy contento porque al equipo se le abre la oportunidad de poder tener el cupo. Así que nada, feliz, feliz por eso. Vamos con la próxima pregunta, la formula del periodista Gonzalo Hermosilla Faul y Misur Deportes. Hola Matías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto de saludarte como siempre. Eres chileno ahora como ya está ratificado, así que felicitarte. Argento chileno viene siendo ahora Matías. Matías, bueno, la consulta sería la siguiente. ¿Te sientes capacitado para tomar el arco de la selección chilena? ¿Y cómo se encuentran para este día domingo frente al partido contra Cobresal? Todo el éxito Matías y gracias. Bueno, voy a arrancar por la segunda. La verdad que es nuestro segundo día de entrenamiento en la semana. Espero que podamos seguir la semana con esta misma dinámica como fueron estos dos días. Creo que fueron dos días muy positivos. Va a ser un partido duro el de fin de semana contra Cobresal. Creo que vamos a llegar de buena forma. Estoy convencido de que va a ser así. Y con respecto a lo otro, me siento capacitado para todos los desafíos que me trase y que vengan por delante. El día a día, el trabajo, el esfuerzo y lo que vaya haciendo en la cancha, va a decir después para qué estoy. Corresponde el turno, Álvaro Chupey, ADN Radio Chile. ¿Qué tal, Matías? Hola. Muy buenas tardes. Bueno, consultarte. Es sabido que la institución estaba esperando esta carta de nacionalización para poder cerrar el plantel. ¿Cómo ves tú a este plantel que se conformó para este año ya con esta última incorporación que va a llegar, el mediocampista colombiano? ¿Y cómo lo ves tú para los desafíos que se vienen? Lo veo muy bien. Bueno, veo que tenemos un plantel con jerarquía, un plantel con calidad en todos los puestos y con la suma de los juveniles, de los más chicos, que son un gran aporte y estoy seguro que más adelante serán un gran aporte para la institución. Creo que tenemos un plantel corto, pero un plantel muy competitivo y que tiene hambre, que tiene muchas ganas de poder conseguir cosas importantes este año. Continuamos con Marco Antonio Escobar, D.Sports. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Buenas tardes. Qué bueno. Matías, quiero apelar más allá al futbolista, a la persona Matías Dituro. ¿Qué significado tiene para ti y para tu familia este proceso que hoy día ya es oficial con la nacionalización chilena? Bueno, como lo he venido diciendo, sobre todo durante este tiempo donde empezamos los trámites y para mí es muy importante, como la mayoría sabe, tengo dos hijos chilenos, en el cual sé que el día de mañana, cuando son chicos, ahora no, pero cuando entiendan un poquito más van a estar orgullosos de que su papá haya elegido poder nacionalizarse del mismo país en el cual ellos han nacido. He jugado acá más de seis años, tengo muchos amigos, la verdad que para mí emocionalmente es importantísimo y estoy muy contento, muy contento por recibir esta notificación. Han sido un día muy ansioso, bueno, vos sabés muy bien y te agradezco. Así que nada, me inunda el sentimiento de felicidad, el sentimiento de emoción y de agradecimiento, realmente de agradecimiento con toda la gente que me ayudó durante todo este tiempo con el trámite y toda la gente también que me ha mostrado muchísimo cariño de diferentes formas y desde el día que llegué, la verdad que me he sentido muy cómodo en el país, así que son esos sentimientos, gratitud, felicidad, emoción, son sentimientos muy positivos. Vamos a continuación con Alexander Barrera, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Felicidades por el término ya de tu trámite, una de esas sesiones que se termina dando ya en esta jornada. Quería meterme un poquito más en la cancha, consultarte por el hecho de jugar en Rancagua. ¿Qué significa para ustedes poder jugar en el Estadio El Teniente, más cerca de acá de Santiago, no como lo fue en el caso de Concepción? Una cancha buena, buen estado del pasto. ¿Cómo es para ustedes tener que jugar allí en Rancagua? Sí, más allá del recinto en el cual nos toque jugar, nosotros estamos intentando priorizar que jugar en canchas donde el campo de juego esté en condiciones para poder desarrollar un buen fútbol y creo que es lo que caracteriza a este equipo, ¿no? Y lo que entrenamos día a día, entrenamos en una cancha que está en unas condiciones muy buenas, entonces lo que intentamos es poder replicar el fin de semana todo lo que hacemos durante la semana. Es muy difícil entrenar de una semana y después tener que jugar en una cancha en donde no está en condiciones. Entonces, El Teniente creemos que es una cancha que está en condiciones, que podemos llevar a cabo nuestro fútbol. Hemos hecho el esfuerzo de ir a Concepción porque para ese partido no teníamos otra cancha donde se podía jugar. Y bueno, ahora nos toca El Teniente. Creemos que la gente nos va a acompañar. Está acá cerca de Santiago. Ojalá podamos tener un marco extraordinario. Ojalá podamos hacer un buen partido y regalarle un triunfo a nuestra gente que es lo que todos queremos para poder seguir escalando en la tabla. Vamos a continuación con Jorge Cubillo, PNT Sports. ¿Viste? En la barra. Ahí están. Está bien. Por lo mismo, a propósito de la cancha, acaban de comunicar que cierran el Santa Laura por lo menos un mes. Era lo más sano, me imagino, de tu punto de vista. Lo comparten todos. Yo creo que nunca se tendría que haber jugado un partido en esa cancha. Todos vimos desde el primer momento que la cancha no estaba en condiciones para jugar. No estaba en condiciones para jugar. Entonces creo que no solamente no está en condiciones para poder jugar un buen fútbol, sino que corre el riesgo los futbolistas, que es una falta de respeto jugar en una cancha así. Lamentablemente se han permitido jugar varios partidos. Afortunadamente ahora se cierra y ojalá se pueda poner en condiciones porque es un recinto muy lindo. La gente está cerca, es un ambiente espectacular, pero si el estado del campo de juego está en esas condiciones, no se puede organizar un partido de fútbol en una cancha así. Así que me pone muy contento que se cierre y que ojalá el estado del campo de juego, por el bien del espectáculo, por el bien del fútbol chileno y por el bien de los futbolistas, se pueda recuperar, pueda estar en condiciones para todo esto que dije, para el bien del futbolista, del espectáculo y del fútbol chileno. Vamos a hacer una concesión, Mati, antes de terminar porque tenemos más de mil hinchas conectados en este minuto en vivo siguiendo tu conferencia, han sido muy activos y muy contentos con esta noticia de tu nacionalización y hemos elegido una pregunta, la hace Vale del Castillo y nos pregunta, ¿qué son las cosas que más te gustan de Chile? ¿Y qué plazo te das para aprenderte el himno nacional de principio a fin? El plazo, le voy a decir a Vale que me queda poquito, ya lo tengo casi listo. Sé bastante. Y las cosas que me gustan de Chile, me gusta mucho de Chile, me gusta que, no sé, en una hora en invierno estoy en la nieve o en una hora estoy en la playa. Después, bueno, la comida, el día a día, todo, todo me gusta. El trato de la gente, estoy muy cómodo, estoy muy cómodo en Chile. Muchas gracias, compatriotas. Cerramos de esta manera la conferencia de prensa de nuestro capitán, Matías Dituro. Le agradecemos, por supuesto, su buena voluntad, su disposición para estar hoy junto a los medios. Agradecer también a cada uno y cada uno de los hinchas que se conectaron siguiendo esta conferencia a través de YouTube y a nuestros colegas que llegaron muy temprano para ser parte de esta cobertura. Que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Y a Mila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. El apertura de 2002. El campeonato del 2010. Y cómo no. El clausura 2015-2016. Cuánta energía. Cómo alentaban. Qué hermoso 30 de abril. Luego recibimos la estrella 14. Y en pandemia bajamos la 15. Y les cuento un secreto.